Las aventuras, de Juan Planchard. Capítulo 2. Orgías en Las Vegas. La historia que voy a contar no es política. Es una historia de amor. Amor verdadero, con billete. No el amor clase media que busca subir de estrato social. No el amor de los pobres que busca compartir la miseria. No. Esta es una historia de amor con dinero. Amor entre gente que lo tiene todo, y para la cual el amor puede ser, de verdad, lo más importante en la vida. Hay unas fiestas de swingers en Las Vegas que son una merma. Solo dejan entrar a mujeres solteras que estén buenas y a parejas menores de 35 años. La entrada vale 20 mil dólares por hombre y las mujeres entran gratis. Para la rumba se alquilan unos penthouse del Hotel Palms. Cuatro suites, de cuatro cuartos cada una, conectadas entre sí. Son espacios enormes, una de ellas tiene hasta una mini cancha de básquet en mitad de la sala, supongo que para los panas de la NBA. Hay jacuzzis, columpios, saunas, colchones comunales en los que caben 15, todo tipo de juguetes y aparatos. Las summits tienen vista al Vegas Strip, la calle principal de Las Vegas, donde está una réplica medio raruna de la Torre Eiffel y otros hoteles temáticos que atraen a los peores turistas del planeta. Lo mejor de estas fiestas, es que en ellas la mayoría de las parejas no son pareja. Un carajo menor de 35 años, que está dispuesto a gastarse 20 mil billetes verdes en una rumba, es un carajo que no anda pendiente de tener una relación estable, y si la tiene, no trae a la Jeva para una fiesta de swingers en Las Vegas. Así que todas las 100 mujeres que vienen con tipos a las fiestas, más las 50 que vienen solas, andan pendientes de escalar y pasan toda la noche mirando para los lados para ver dónde se montan. Las rumbas comienzan a las 3 de la mañana y como a las 4 se arman unas orgías, que son, de pana, superiores a las que viví en el Palacio de Gaddafi, aunque, esa historia quizá se las cuente luego. Yo acababa de aterrizar en Las Vegas, con mi culito para la fiesta swingers, ella era una actriz brasileña, que conocí 3 años antes en Punta del Este. Teníamos la nariz entumecida de tantos pases de perico que nos habíamos metido en el avión privado, un Jet Challenger 300, de 25 milloncitos, con platos de porcelana y mesoneros que sirven queso manchego con melón. Nos recogió mi chofer, en un Lincoln Town Car del año, y nos llevó al Hotel Venecian, que está medio lejos del Palms. ¿Por qué no nos quedamos en el Palms? Preguntó la carioca en Portuñol. Nunca es bueno quedarse, en el hotel en el que se va a rumbear, le respondí. Y es, por si se arma un peo, poder salir corriendo. La brasileña no podía estar más buena. Pero yo, en principio, estaba demasiado explotado por el perico como para intentar una aproximación sexual. Además, la idea era guardar las municiones para las swingers de la noche. Al llegar al hotel, la jeva se metió en la ducha panorámica estilo veneciano y comenzó a cantar una vaina de paralamas. Yo me puse a picar el perico para tener todo listo y la fui estudiando. Su cabello castaño claro, con raíces negras de peluquería. Sus caderas anchas, en forma de manzana, de ese tipo que sólo consigues en la tierra de Dilma. Su rostro medio portu, medio africano. Se parecía a Susa. Sus tetas estaban demasiado bien operadas. No recuerdo cómo se llamaba, es posible, que nunca lo haya sabido. Lo cierto es que al verla con su cuerpo perfecto cantando, con las luces de Las Vegas de fondo, en mi suite enorme e impersonal, con la copa de Prosecco, servida sobre la mesa, y la cama California King, invitándome a nadar, en ese ciclón de curvas cariocas. Pensé que ya lo tenía todo, pero no era feliz. El dinero no da la felicidad, pero da una sensación tan parecida que se requiere de madurez para notar la diferencia. Lo malo es que nadie aún ha descubierto qué es lo que da la felicidad cuando ya uno lo tiene todo. Es duro. Pocos entienden que lidiar con el éxito excesivo es tan difícil como lidiar con el fracaso. Pero estaba en Las Vegas. Pensé que sería demasiado patético deprimirse en Las Vegas. Por ello decidí intentar sustituir el dolor de mi espíritu por el placer de mi cuerpo y en un arrebato filosófico inesperado me metí dos pases más, entré a la ducha y comencé a cogerme a la hembra, de pie, y de ladito, pidiéndole que no parara de cantar para lamas, le metí y le saqué mi verga repetidas veces. Luché por apartar de mí todas las ideas negativas. Entré y salí de ella todas las veces que pude, hasta que ese ir y venir genital y el agitado rebotar de sus glúteos contra mis caderas, se conectó en un solo ritmo con la cocaína y su maravillosa euforia química. Y sí, lo logré. Logré olvidar por tres minutos y medio, que todo lo que tenía era poco. A medida que progresó el polvo, me fui poniendo contento. Decidí que a pesar de que mi búsqueda apenas comenzaba, no iba tan mal. Todo lo que había hecho me acercaba a la felicidad absoluta. Esa que se escondía más allá de las imponentes nalgas que tenía enfrente. Esa que sólo aquellos verdaderamente bendecidos pueden encontrar. Después nos fuimos al casino y allí comenzó la mejor parte de mi vida. El casino del Hotel Venecian debe tener un kilómetro cuadrado. Lo caminé de arriba a abajo, con miembra brasilera robando miradas a los lados. Finalmente llegué a la mesa de póker, cinco mil dólares la jugada mínima. Me senté y, como todo buen jugador, me dispuse a estudiar a mis compañeros de mesa. Frente a mí había dos chinos con trajes imitación de Gucci. A su lado, un ruso con una camisa de seda blanca y el pecho rojo insolado al descubierto. Del otro lado, un gringo de como cien años que se estaba quedando dormido. Frente a él, un barrigón de cincuenta años. Y a su lado estaba ella. Quedé pasmado viendo sus ojos, me entraron al alma. Mi corazón se agitó más rápido que bebé de craquera y me convencí, de una vez por todas, que había conseguido el camino que buscaba. Mi camino era ella, quienquiera que ella fuera. Esa niña sentada en la mesa de póker del Venecian. Ella era mi destino. Para llegar a una mujer como ella me había hecho millonario, y pensé que el destino por ella, me había hecho venir a Las Vegas. Sin dejar de mirarla cambié cincuenta mil dólares, pero eso no la impresionó. El tipo que jugaba a su lado parecía su padre. Y se notaba que él sin duda le habría dado todo lo que quiso desde niña. El dinero no era nada para ella. Y eso era lo que más me atraía. Me miró sin interés y se reclinó sobre el hombro del cincuentón. Por un momento pensé algo terrible. ¿Y si ese viejo no es su padre? ¿Y si ese viejo es su amante? Si esa niña bella, de acaso veinte años, se entrega a ese asqueroso barrigón por dinero, sería una tragedia. Sería la demostración de que mi vacío es universal, de que mi esperanza de encontrar un amor puro y verdadero es en vano, y yo estoy condenado a la soledad. Una soledad llena de nalgas firmes, pero soledad al fin. Decidí que aun si ese hombre fuese su amante, yo lucharía por ella. Era inevitable. Así tuviese que darle toda mi fortuna y volver a Venezuela a buscar más guisos y más dinero, lo haría por ella. Por estar junto a ella para siempre. Nada ni nadie me separaría de ella jamás. La brasileña se dio cuenta de mi enamoramiento. Me miró interrogante. Era evidente que tenía que deshacerme de ella. Pero su nombre estaba en la lista de la fiesta de swingers, yo no podía entrar sin ella. Necesitaba encontrar un boomerang que se la llevara por un rato, pero la trajera de regreso. Saqué de mi bolsillo unos dos mil quinientos dólares que tenía de repele para propinas. Con esa cantidad no se llega muy lejos. Sabía que con eso la brasileña se iría a gastarlos y se compraría alguna que otra porquería, y volvería a pedir más. Se fue contenta, y nos quedamos en la mesa. El barrigón, que podía o no ser el padre de la mujer de mis sueños, dos chinos, un ruso, un gringo anciano, ella y yo. Perdí cinco mil en la primera jugada, y allí sucedió el milagro. El viejo barrigón se fue al baño y la dejó, sola para mí, cuidando su silla, ella muy aburrida quedó esperando, sin siquiera sospechar que al otro lado de la mesa había un millonario venezolano dispuesto a darlo todo para conquistarla. Unos cinco minutos después me atreví a hablarle. ¿De dónde eres? Le pregunté mi inglés machucado. Los Ángeles, me respondió, dejándome aún más emocionado. ¿Eres actriz? Movió la cabeza negativamente con cierta timidez, como indignada por la pregunta. Yo calculé. Tenía como cuarenta segundos para sacarle el teléfono antes de que volviese el barrigón. ¿El señor es tu padre? Sí, me contestó, y yo respiré profundo. ¿Y qué? ¿Están de vacaciones? Sí. En eso, el barrigón salió del baño y comenzó a caminar de regreso a la mesa. Yo pensé que se podría friquear al ver a su hija hablando con un desconocido venezolano y actué lo más rápido posible. Toma mi tarjeta. Mándame un e-mail si necesitan algo. Ella agarró la tarjeta con un poco de miedo. ¿Tú vives aquí? Preguntó. No, pero conozco a muchas personas, respondí. ¿De dónde eres? Vivo entre Nueva York, Las Vegas y Caracas. ¿Dónde me lleve el trabajo? Soy venezolano. Creo que eso le gustó. Bajó la guardia con su mirada y me dejó tonto con su repentino calor humano. Por primera vez en mi vida, en el momento en el que vi su sonrisa, fui completamente feliz. El barrigón y la brasileña regresaron a la mesa al mismo tiempo. Pensé que a lo mejor habían echado un polvo juntos, y que el pendejo era yo. Pero rápidamente rechacé tan absurda idea. La brasileña había regresado, porque la muy hija de puta, en menos de diez minutos, ya se había gastado los dos mil quinientos que le di, en una cartera a Louis Vuitton, más pequeña que una cartuchera donde los niños guardan sus colores. Agarré las fichas que me quedaban sin siquiera contar cuánto había perdido. No importaba. En esa mesa, esa noche, yo había sido el ganador. Me alejé, sonriendo a la mujer de mi vida. Ella guardó mi tarjeta en el bolsillo de su denim y me miró con una complicidad que no dejaba dudas. Se notaba que ella también sentía algo de atracción por mí. La brasileña y yo nos montamos en una humer limosina, a la salida del casino, y nos fuimos para el Palms. En el camino ella me reclamaba, de manera juguetona, de por qué yo estaba coqueteándole a otra mujer, si yo era solo suyo esa noche. Pero yo no la escuchaba. Solo pensaba en esa hermosa gringa. Miraba a través de mi ventana, y observaba como un mundo nuevo celebraba mi felicidad. El Cisas Palace de Las Vegas, con su coliseo romano, en el que se había hecho grande Mohamed Ali. El Hotel Mirach, con su volcán entrando en erupción cada quince minutos. El Hotel Belayo, con su gigantesca fuente que echa agua a cien metros de altura, al ritmo de Beethoven, u otro por el estilo. El Hotel Aladdin Verdadero, no esa imitación tercermundista que está en Caracas. El Monte Carlo, igualito al que escondía Lady Di, con Dodi Al-Fayed, en lo que para mí, fue el primer triunfo del Islam, sobre la realeza británica. El MGM, con el león enorme adornando su fachada. El New York New York, que tiene una réplica del Empire State, y una montaña rusa que circula entre los rascacielos y pasa por el propio lobby. El Luxor, con la pirámide iluminando al cielo. El Mandalay Bay, que parece una jaula de oro, y tiene tigres, que se comen a sus entrenadores alemanes homosexuales. Toda Las Vegas se rendía a mis pies, no porque tuviese dinero sino porque la tenía a ella. Cualquiera que fuese su nombre. Con sus ojos verde marihuana y su sonrisa calmada, nacida para vivir a mi lado, en eterna sabiduría, rasguñando mi alma con sus largas pestañas. Llegamos al Palms, y allí, tuve que hacer un toque técnico en la vende paga que compré hace un año. Es un point espectacular, con 60 televisores que pasan en vivo carreras de todos los hipódromos importantes del mundo. El que quiere hace apuesta contra nosotros. El negocio me lo maneja un español que se parece a Fernando Carrillo, y al que llaman, el duque. Él es un buen tipo. Lo conocí hace un par de años, en casa de Miguel Ángel Morantinos, quien en su momento fue el representante del comandante Chávez en España, y desde entonces nos hicimos amigos. El duque, salió a recibirme y me abrazó, me dijo que todo estaba bajo control. Ese fin de semana se corría el clásico Malibu Stakes, en Santa Anita, y el cálculo era que nos meteríamos medio millón de dólares, limpios de polvo y paja. Revisé los libros mientras, el duque se buceaba a la brasileña. Pregunté un par de cositas, vi que todo estaba en orden, y le di un bono de 20 mil dólares por su honestidad. Nos metimos un par de líneas de cocaína juntos, vimos unas carreras de Tokio o de Seúl, y nos despedimos con mucho cariño. Esa noche en el Palms tocaba Paul Wackenfold, en una rumba que se llamaba Perfecto. Yo no le vi mucho de Perfecto, la verdad. El hombre tiene 10 años diciendo, The What is Mine, y creo que lo que está es bien pelao. A la electrónica le pasó la misma vaina que al rock. Se volvió autoindulgente. La música no puede ser autoindulgente. Es un arte que se basa en compartir sonidos, nadie puede hacer música para sí mismo. Y si la hace, que no fastidie. A la brasileña sí le gustaba Oakenfold. Me contó, que una vez fue a una fiesta rave en Copacabana, y que allí, en plena arena, al ritmo de los beats del británico, perdió la virginidad. Era difícil imaginar que esa hembra hubiese sido virgen alguna vez, pero ese plan, de echar un polvo en la arena, todo el mundo lo sabe, es horrible. Sea con quien sea. La brasileña me pidió que le consiguiera éxtasis. Se lo pedí al mesonero del reservado, y me trajo dos pepas con el logo del Che Guevara. Creo que si me hubiese traído cualquier otra, la hubiese rechazado. Pero al Che nunca lo podría rechazar. El pana me había dado todo lo que tenía. Su imagen de justiciero social era también la mía. Hasta la victoria siempre, camarada Che, y pensé, me meto esta pepa, celebrando tu memoria como incansable héroe de la libertad. Todos nos debemos al Che. Sin el Che todavía estaríamos trabajando para los gringos, cobrando sueldos de mierda, enriqueciendo a algún portugués o judío capitalista sin ninguna posibilidad de ascenso social. El Che nos dio la libertad, y, pase lo que pase, siempre debemos recordarlo. Patria o muerte, venceremos. La pepa estaba suave, pero al combinarse con el perico que venía metiéndome durante seis horas, me dio taquicardia. Nada fácil. Encima Oakenfold, estaba mezclando fatal. Tuve que concentrarme duro para no sufrir un infarto. Tomé agua a montones y salí de la rumba a coger aire en el casino. Pero el techo estaba adornado con hongos de fibra de vidrio, y eso, me volteó el coco aún más. Pedí un whisky en el bar, me lo tomé fondo blanco para balancear la vaina, y gracias a Dios y a la Virgen, se calmó mi corazón. Respiré hondo, fui al baño, eché una larga neada, y lentamente con alegría, empecé a sentir, como me iba quedando, con una nota melódica, de lo más respetable. Volví a la rumba y me puse a bailar. Me disfruté las caderas de mi actriz brasilera preferida y, ya repotenciado, le sugerí que nos diéramos una vuelta por la fiesta de Swingers a ver qué tal. Le pareció excelente la idea, así que nos montamos en el ascensor privado, y llegamos al Playboy Club, un casino en el último piso del Hotel Palms, atendido por puras conejitas divinas, con una vista descomunal de toda la ciudad. Pero esta es, apenas la versión para el público en general de lo que nosotros vinimos a ver. La fiesta de Swingers del Hotel Palms, es el secreto mejor guardado de Las Vegas. Me enteré que existía gracias al duque. El pana nunca había entrado, pero había pillado el movimiento, y me había pasado el dato. Entramos a la rumba, a través del Playboy Club, a las 4 de la mañana. El rollo estaba explotado en pleno. Mujeres, perfectas y en pelotas, caminando por todos lados, tomando shots en la barra, bailando en tubos de acero, en la sala, en las ventanas, arriba, abajo, hembras de película pa' tirar pa'l techo. Todo para unos pocos tipos, los carajos con más conexiones y billetes de mi generación. Las buceaban, las follaban, gozaban sin remordimiento y sin poder creerse lo que estaban viviendo. La brasileña me llevó de la mano a una de las habitaciones. Adentro había cinco mujeres en formación, dando y recibiendo sexo oral. Mi linda carioca quería meterse allí entre ellas. Dos rubias, una negra, una pelirroja y una japonesa. Y así, sin pensarlo y sin invitación, la brasileña comenzó a desnudarse lentamente frente a ellas. La japonesa la miró, se la buceó de arriba abajo, dejó de chuparle la vagina a la pelirroja y se le acercó para terminar de desvestirla. Yo no podía creer lo que veía. Era la formación de belleza femenina más espectacular que hombre alguno podía imaginar. Me quedé inmóvil, babeando, en shock, a punto de llorar de la alegría, respirando el aroma sexual más internacional que recuerdo haber sentido desde que nací. La brasileña se unió al combo. La japonesa se lanzó a lamerle el culo mientras ella le mamaba las tetas a una de las catiras más hermosas de la tierra. La negra debe haber visto mi cara de pasmado porque me señaló y se cagó de la risa. Todas interrumpieron su faena para verme. Yo no sabía qué hacer. Tenía a los colores unidos de Benetton, en pelotas, mirándome desde una cama. Me provocaba ponerme a cantar una vaina de la diosa Canales. Tanga tanga tanga. Mi brasileña me presentó con nombre y apellido y comenzaron a desvestirme. En segundos caí sobre la cama y entre todas, sin exagerar, comenzaron a mamarme el huevo. Seis bocas de todos los colores se repartían el palo, las bolas, el caminito bajo las bolas y todo mi sexo fue devorado por una orquesta de diosas. Las dos catiras me pelaron el culo mientras mamaban. Abrí los brazos, les acaricí a las nalgas y les comencé a meter el dedo a las dos de manera simultánea. La pelirroja se cansó de compartir con las demás y se me sentó encima. Bebí de su bello púbico rojizo y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no venirme en leche. Me senté sobre la cama y pedí pausa. Se cagaron de la risa y siguieron gozando entre ellas. Me armé de valor y volví a la acción. Penetré a la pelirroja por detrás mientras ella besaba a una rubia acostaba bajo su cuerpo. La japonesa me pegó sus senos a la boca para que se los laniera. La negra acarició a mi espalda con sus pezones, y yo. Y yo, comencé a pensar en la gringa del casino, sí, aunque usted no lo crea. Tenía el paraíso femenino a mis pies, y me puse a pensar en ella. Y no pude dejar de pensar en ella más nunca. Esa niña californiana, cuyo nombre desconocía, pero cuyo email llegaría, tarde o temprano. Ella detendría este maremoto de sensualidad desordenada, abriría el Mar Rojo, y me daría paso a mí, el profeta Moisés. Yo liberaría al pueblo elegido, y lo llevaría a esa tierra prometida, que sólo puede encontrarse en el amor desinteresado, ese, que sin duda ella guarda para mí. Salí de la fiesta de swingers físicamente satisfecho pero deprimido. La brasileña se fue con un príncipe árabe que le prometió un yate. Yo me fui directo al aeropuerto. Me monté en el Challenger 300 y le pedí al piloto que me llevara a Nueva York, mi ciudad preferida. El avión despegó con el amanecer y yo lloré. Lloré porque estaba solo. O más bien, en realidad, lloré porque se me había acabado el perico y la resaca me recordaba que estaba solo. En ese momento pensaba que ella no escribiría. Posiblemente ella se había olvidado de mí. Estaba condenado a pasar mi vida con actrices brasileras que me abandonarían por príncipes y yates y por primera vez en mi vida pensé en el suicidio. Obvio que no en el suicidio inmediato. Si decidiese matarme, primero me rumbería los reales, que eran muchos, y para mucho rendirían. Pero sí, pensé que quizá no valía la pena esta existencia vacía de contenido, carente de objetivo, en la que todo giraba alrededor del dinero y la sensualidad. Pensé que quizá me había equivocado a irme por el dinero fácil. Pero de inmediato recordé los tiempos en los que había pelado bola. Recordé a los panas caraqueños que todavía pelaban bola, marchando y tuiteando contra la revolución, como propios pendejos, y se me quitó la depre. Me cagué de la risa. Recliné mi asiento. Saqué mi iPad, lo encendí, y en ese instante llegó su e-mail. Hi Juan, we met in Las Vegas last night, the poker table. Hit me, if you are, ever in Los Ángeles. Amor, Scarlett. ¿Qué en español significa? Hola Juan, nos conocimos en Las Vegas anoche, en la mesa de poker. Avísame si algún día vienes a Los Ángeles. Amor, Scarlett. Puso la palabra amor en español, amor. Yo aquí elucubrando paja sobre el amor, reflexionando sobre cómo lo único que me falta es el amor, y la jeva me la canta así, bien fácil. Amor. Y no lo escribió en inglés. Pudo haber escrito love. Y sé que los gringos se dicen I love you, entre amigos, y eso no significa nada. Pero no, ella lo escribió en español. Se tomó el tiempo en buscarlo en Google Translate, y eso tiene una intención. Ya para mí estaba más que claro, nuestra unión era ya definitiva. No perdí más tiempo, y allí mismo, le respondí. Hola Scarlett, estoy en el avión, volando hacia Nueva York, pero si quieres venir conmigo, te recojo en Las Vegas o en Los Ángeles, con amor, Juan Planchard. Pasaron 15 minutos desde que mandé el e-mail. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida. ¿Cómo me atrevía yo a invitarla a Nueva York si apenas la conocía? Era una niña de familia, apenas habría cumplido la mayoría de edad. Seguro iba a una de las mejores universidades del mundo, sin duda estaría horrorizada de mi ofrecimiento. Comencé a escribir un nuevo e-mail, disculpándome. Y estaba a punto de mandarlo, cuando llegó otro. Estoy saliendo para Los Ángeles. Si me buscas en la noche, puedo ir contigo a New York. Scarlett. Mi princesa escarlata y me espera y evidentemente sabe que no hay tiempo que perder. Llevábamos un par de horas de vuelo, ya íbamos por Colorado. Pero sin pensarlo ordené al piloto dar vuelta al avión y seguir rumbo a Los Ángeles, California. Aterrizamos a las 3 de la tarde en el aeropuerto de Burbank. Ella no estaría lista hasta las 8, por lo que yo tenía varias horas que quemar. Así que me fui al Chateau Marmont. El Chateau Marmont, es una especie de institución en Hollywood. Allí murió John Belucci de una sobredosis de tranquilizantes. Allí se partió la espalda Jim Morrison, por andar payaseando en un balcón. Allí vivieron Keanu Reeves, James Dean, Greta Garbo y Elizabeth Taylor. Allí se mató Helmut Newton, el fotógrafo preferido de Fidel. Allí tuvo un paro cardíaco Scott Fitzgerald. En el Chateau Marmont, está inspirada la canción Hotel California de la banda de rock, The Eagles. Lo bueno es que el hotel no ha perdido importancia con el tiempo, y basta ir al restaurante de la terraza para ver una que otra celebridad. No es fácil entrar al Chateau. A mí me reciben, porque desde hace un par de años, se rumorea en Hollywood, que tengo dinero, y soy un potencial inversionista para películas independientes. El rumor lo regó Oliver Stone después de una rumba que nos tiramos en Venecia. Apenas entré, me encontré a Almodóvar jangueando con Laura Bigford, la productora de la película del Che de Benicio del Toro. Laura, es una rubia súper elegante, a quien conocí en el nuevo circo de Caracas, cuando presentaron esa película. Era un buen grupito para pasar unas horas. Hablamos de esto y lo otro. En eso llegó uno de los de Piratas del Caribe. No Johnny Depp, sino el otro. El que sale en El Señor de los Anillos y se casó con un culito modelo. Las horas siguieron pasando. Llegó Dustin Hoffman con el papá de Ben Stiller. Llegó el man de 300, el que gritaba, Esparta. Y así entraron y salieron una constelación de estrellas mayores y menores, y todas pasaron a saludar a Almodóvar como si se tratara de Dios. La verdad nunca he visto una película de Almodóvar. A mí me gusta el cine gringo, lo demás me aburre. Y ni hablar del cine venezolano. ¡Qué vaina tan mala! Una vez me tocó ir a la premier de Zamora en el Teresa Carreño. Me senté a dos filas del comandante Chávez, y estoy casi seguro de que se quedó dormido. Al terminar se sintió culpable por el camarón que echó, y le volvió a probar un dineral al director para que siguiera haciendo películas. Si el comandante Chávez hubiese visto Zamora lo manda a fusilar. Encima el director es adeco. Todo mal. Tome sopa. Tome té. Pero no me tomé ni un trago. Me tenía que preparar para mi cita de la noche. A medida que pasaron las horas, la gente que vino se fue, y yo fui el único huevón que quedó para pagar la cuenta. ¡900 dólares! Esta gente de Hollywood vive de la pantalla, pero en el fondo todos están pelando. Pagué mi vaina y me fui. Le pedí al chofer que diera una vuelta por Sunset Boulevard, la legendaria calle que une a Hollywood con Beverly Hills. Un pana me había dicho que en Los Ángeles hay más dispensarios de marihuana que McDonald's. Yo no le creí pero me bastó con dar una vuelta por Sunset para comprobar que era así. Es una maravilla. Uno los reconoce por la cruz verde iluminada en la puerta. Marihuana por todos lados, legal. Hay hasta vallas publicitarias que promueven el consumo de hierba. El chofer me explicó que los dispensarios solo requieren que uno diga que tiene dolor de cabeza para que te den un carnet, válido por un año, que te permite comprar toda la hierba que necesites para uso personal. Así es el mundo, miles muriendo en México por la guerra contra las drogas, y mientras tanto, el estado más importante de Estados Unidos fuma monte legal. El que le encuentre coherencia a esa vaina que me lo diga. Por eso uno no se puede estar matando por las leyes. Si las respetas o las violas no importa, total casi todas son temporales. Lo que importa es que no te agarren. Scarlett vivía en West Hollywood, como a diez minutos del chatú. La recogieron y me mandaron un texto confirmando que estaba en camino hacia el aeropuerto. Mi corazón parecía un solo de tambor urbano. ¿Cómo había podido ocurrir todo esto, de manera tan rápida? Hace apenas doce horas yo lloraba por mi inevitable soledad, y ahora estaba en un carro, Lincoln Town Car y ella en otro, rumbo al mismo avión para nuestra primera cita. Me encomendé a la Virgen del Carmen, a San Miguel Arcángel, a Changoya María Leónza. También le pedí a José Gregorio para que me diese salud, pues el ratón y la viajadera amenazaban con resfriarme. Llegué al aeropuerto de Burbank y pedí acceso al avión lo antes posible. La tripulación siempre se encarga de limpiar los asientos para evitar cualquier rastro de perico o cualquier otra vaina que me pudiese meter en peos con las autoridades del imperio. Pero lo que no limpiaban a veces eran los rastros femeninos. Pinturas de labios, pulseras, carteras, dibujitos, prendas de vestir, perfumes y cualquiera de esas vainas que podían delatarme. No quería que Scarlett sintiera que era una más entre las muchas amantes de un playboy. Este debía ser el inicio de una relación seria y yo me debía mostrar como un profesional responsable, que no está acostumbrado a este tipo de encuentros fortuitos. Ojo, también es cierto que culo bueno atrae culo bueno. Pero mis intenciones con Scarlett eran mucho más formales. Hacerle el amor era mi menor preocupación. Había penetrado seis mujeres de razas diferentes en las últimas horas, lo último que estaba en mi mente era desnudarla. Yo la quería para toda la vida. La quería conocer. Quería establecer esa comunión de almas en la que se oculta la felicidad, y que no tiene nada que ver con el sexo. Apenas terminé de limpiar el avión, me llegó el texto del chofer. Scarlett llegó al aeropuerto. El momento más importante de mi vida estaba a punto de comenzar. Las aventuras, de Juan Planchard. Próximo capítulo. Orgías en Las Vegas, segunda parte. Búscalo por YouTube, en nuestro canal. El pobre, boliburgués. Y no olvides, compartir, esta audionovela, con tus familiares, y amigos. Gracias, por escuchar.